señoras y señores en estos momentos le vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas y siguiendo la línea con el venezolano miguel cabrera ahora los tigres de detroit al fuerte rumores señores hay fanáticos que por el rendimiento el cual miguel cabrera nos tiene acostumbrado pues están quizás algunos yo diría que son los haters como le llaman dando declaraciones y pidiendo de que detroit deje en libertad a ese gran pelotero venezolano señores una leyenda viviente que lo ha dado todo por esa organización y eso para que ustedes vean que lo que le decimos aquí siempre es la verdad los equipos de las grandes ligas son instituciones son empresas son compañías son negocios son tiendecitas como usted le quiera llamar el pelotero es un simple empleado un trabajador el cual cuando no le está produciendo a la capacidad que los dueños del equipo los empleadores por decirlo así verdad necesitan y quieren que este pelotero pues le produzca ellos lo que hacen es sin importar la cantidad de dinero que le deban sin importarle quién usted sea y con esto le vamos a poner un pedacito para que usted recuerde lo que hicieron los angelinos de los ángeles con el dominicano albert puros una leyenda viviente un salón de la fama los angelinos le debían millones de dólares todavía lo tiraron al mercado lo soltaron verdad sin más para allá sin más para acá como usted quiera lo dejaron ir luego los toyers de los ángeles dan la oportunidad y luego al año siguiente los cardenales de san luis le dan la oportunidad y ahí es cuando albert puros retoma de nuevo verdad ese albert puros que era anteriormente y enseña de que todavía como él dijo le quedaba gasolina en el tanque y terminó de buena manera y sorpresivamente ahora en este año los angelinos de los ángeles pues llaman albert puros de nuevo de regreso para que trabaje con ellos no le sorprenda nada señoras y señores hay muchas personas que son de nuestro país es de nuestra raza como se le llama y disfrutan con este tipo de informaciones verdad negativas quieren ver al otro que se caiga que se derrumba a como de lugar para mí este señor es unánimemente un salón de la fama va para cooperstown sin importar lo que pase con él en este 2023 pero hay unos que están a gritos diciendo que detroit deje en libertad miguel cabrera porque todavía en lo que va de temporada ellos están peleando ahí en la oportunidad para entrar a los playoff y miguel cabrera pues no está produciendo como de costumbre así que de eso le vamos a hablar en unos minutos ponga mucha atención y también néstor cortés será colocado en la lista de lesionados de los yankees en nueva york ahí están las informaciones que le vamos a dar en unos minutos y esto va a quedar en nuestro canal de youtube para que ustedes lo disfruten aquí con nosotros en familia así que recuerden queridos hermanos como siempre le pido darle las gracias a dios primero que todo es lo más importante a dos las gracias primero que todo es lo más importante le damos las gracias a dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos brinda día tras día de estar aquí junto a todos ustedes la familia tu familia nuestra familia de béisbol caliente rd así que gracias a dios por tantas bendiciones señores y si quiere comprar te invito a que vaya a una tienda una sola en amazon.com j y a rosario l lc j y a rosario l lc en amazon.com la única que siempre le da las gracias a dios por tantas bendiciones y si tú quieres seguir comprando te invito a que visite una tienda grande gigante en ebay diamond dio 7 diamond dio 7 la más grande de ebay la tienda que le da las gracias a dios por tantas bendiciones la única en su clase y esta tienda vende cosas nuevas y cosas usadas así que visítanos en ebay en diamond dio 7 y nosotros nos vamos con las informaciones de estos momentos que están aquí en béisbol caliente rd y es que néstor cortez será colocado en la lista de lesionados del equipo de los yanquis en nueva york y es que new york siguen sufriendo bajas por lesiones y esta vez le tocará al abridor néstor cortez ir a la lista de lesionados por una lesión en el hombro la cual le apartará del equipo por un par de aperturas señores lamentable esto pero así es el juego de béisbol verdad el cubano quien se someterá a una resonancia magnética el día lunes para saber el alcance de las molestias lanzó por última vez el pasado martes trabajando 5 innings durante la victoria de los marines de los bulos del bronce sobre los marineros de seare los yanquis le ganaron a seare y ahí estuvo néstor cortez este hombre tiene marca de 5 juegos ganados 2 perdidos con 5.16 de efectividad 59 ponche 19 en 59 puntos un innings de la de entrada lanzada verdad de trabajo la temporada pasada fue invitado a su primer juego de las estrellas y finalizó con 12 victorias 2.44 de promedio de carreras limpias permitida 163 ponche y 38 boletos en 158 puntos un innings de trabajo el gran néstor cortez con los yanquis en nueva york siempre nos preguntan qué va a pasar con los yanquis y yo digo qué pasará lo mismo que pasa siempre vamos a llegar a los play o dijo cortez a la mlb punto con hace unas semanas yo pienso que esto no es un sprint esto es un maratón obviamente todos saben que tenemos peloteros clave que están lesionados y esperamos regresen pronto agregó el manager aron boom ahora tendrá que llenar ese vacío en el staff de abridores viendo de nuevo hacia johnny brito ahí están las informaciones de los yanquis en nueva york y el cubano néstor cortez que está lesionado y se sigue sumando señores peloteros clave a la lista de lo que sería yo denomino verdad como la hospital de los yanquis en nueva york lamentable este 2023 pero así es la cosa vamos a ver a mitad de temporada que hacen los mulos del brown que están comprando como señores si fuera un mercado ellos están buscando a ver para rellenar esos huecos de la gran necesidad que tiene ese equipo señores y vamos a hablar de lo que le estaba diciendo los haters la persona que no tienen quizás nada que hacer con su vida o quizás no se han tomado el tiempo para leer la historia de este gran pelotero que aquí podemos pasar horas 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 hablando escribir libros 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 de todo lo que ha hecho este gran ser humano un tremendo atleta un pelotero venezolano que representa a todos los latinos del mundo con dignidad coraje y talento por todo lo alto miguel cabrera un salón de la fama por unanimidad señores y es que los tigres de detroit se ahorrarían dinero si dejarían en libertad a miguel cabrera son las cosas y las preguntas que se está haciendo mucha gente señores ya ustedes saben quiénes son esos que celebran quizás el malestar cuando una persona le está yendo mal pues hay algunos que están contentos y yo no sé por qué a dios que le pase su mano sanadora para que esa gente dejen de estar dando informaciones negativas por ahí recuerden que estos son comunicados de prensa y nosotros estamos aquí para dar las noticias no queremos en ningún momento que detroit le dé de baja miguel cabrera no queremos en ningún momento que ningún pelotero le pase nada negativo aquí damos las noticias eso es para lo que estamos aquí en este canal de youtube miguel cabrera consiguió el sábado conectar un hit por segundo partido seguido con los tigres de detroit y lleva cuatro imparables en sus últimos dos juegos de esta temporada de la mlb recuerden que esto es hasta el momento que estamos grabando esto verdad hasta el momento que estamos dando esta información cualquier cosa puede pasar y esto va a subir a nuestro canal de youtube en el momento donde lo tenemos verdad puesto para que suba puede pasar cualquier cosa recuerden para que no se confundan estos son informaciones que están aquí que son desde la mlb de los equipos los peloteros y eso es lo que hacemos nosotros bueno pero la verdad es que el venezolano de 40 años de edad está muy lejos de tener una buena campaña de despedida en estas grandes ligas 2023 que será la última en la cual este hombre lleva 21 años ahí jugando béisbol cabrera tiene en el 2023 una línea de apenas punto 202 punto 283 punto 245 sin horrones con cuatro dobles hasta el momento y sólo siete carreras empujadas en 29 partidos muy lejos de rendimiento que lo llevó a ser uno de los bateadores más temibles la mayor es ganador de siete bates de plata y cuatro títulos de bateo los números del 2023 tienen nerviosos a sus seguidores que temen que detroit le muestre la puerta de salida antes de que termine esta campaña y reciba el homenaje que le están preparando en su adiós de los campos de béisbol nada está escrito sobre piedra pero es improbable que un despido suceda y no sólo por el aspecto moral de lo que signifique el año de retiro de una leyenda de la franquicia y futuro miembro del salón de la fama como lo es este gran pelotero venezolano miguel cabrera también porque aunque lo cortara no representaría nada en términos económicos el venezolano que fue ganador de la triple corona y dos veces mvp está en su último año de contrato con los tigres de detroit y tiene un salario garantizado de 32 millones de dólares o sea que si lo votan hoy mañana o lo que sea quiera dios que no tienen que darle 32 millones de dólares un monto que lo tiene entre los peloteros mejores pagados de la mlb a menos que hubiese una negociación entre las partes dejar a cabrera en libertad no le va a ahorrar esa cantidad de dinero a detroit por lo tanto no valdría la pena hacer ese movimiento a ese argumento se aferran los seguidores de la leyenda venezolana del béisbol de las grandes ligas y de los tigres de detroit miguel cabrera que esperan verlos retirarse en sus propios términos así que ahí está esta información si le gusta lo que acaba de escuchar de néstor cortez del gran miguel cabrera déjame tu comentario debajo de este vídeo recuerda hermano darle un buen me gusta a este y todo nuestro contenido yo soy pero rosario esto es béisbol caliente rd y yo le digo lo siguiente que dios le bendiga a todos gracias gracias gracias